Hola amigos de YouTube, este, jugando e intentando encontrar objetos, que por hecho encontré dos diamantes, un montón de hierro, oro y redstone, este, pues me vine a encontrar con esto, mirando cual era la casa que iba a hacer para mi casita del árbol, y bueno, pues me vine a encontrar esto, que, de hecho voy a... a checar Bueno, es como una cueva, bueno no es como una cueva, es una cueva, pero hecha así, de hecho encontré bloques, estos que me gustan Bueno, este, vamos a ver que podemos encontrar por aquí, sin luz, porque pues me vine sin luz, es una cueva enorme por lo que se puede ver Necesito luz Y por si tengo No hay nada más que carbón Algunos materiales, como hierro Un poco de agua Pero, llama la atención por como está hecha O más bien, como está, es medio escondidilla No hay nada Nada que llame la atención Eh, pues pudieran ser unas ruinas, pudieran ser que no Pero, es, es extraño la forma en que me la encontré, no la hice yo Si hubiera dicho yo, le hubiera puesto algo interesante, pero no Este, tendríamos que explorar un poquito más Pero con otro pico, no quiero gastarme el pico de De diamante En algo que no me puede servir, pero En mucho de este bloque Ah, pues hablando de que tengo la mesa de crafteo, porque no puedo hecha Un pico Un pico de hierro Un pico de diamante Me pregunto si habrá algo abajo La piedra musgo La piedra musgo Tal vez salga Un cofre enterrado, o Que se yo A mi me gusta esta piedra musgo para algo que puedo hacer, no se Ser algo oscuro Oh, 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 my hair, my hair, my hair, my hair, my Lo sabía Algo, algo tenía que ver Pues estaba bien Bien raro esto, tenía que ver algo escondido Claro que sí Oh, vamos a ver si no hay más Por aquí escondidos Por aquí escondidos Oh Generador de monstruos Generaron los monstruos en el mundo Menos un par de zombies ancー Por aquí escondidos Todas las thenas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.